En 1981 se inició la construcción de tres aulas y un sanitario por parte de la Comunidad de la Junta de Acción Comunal, luego de haber estado en un lugar pequeño donde sólo cabían entre 25 y 30 estudiantes. Posteriormente se dio la apertura del sexto grado a partir de 1992 y ante las nuevas necesidades por el crecimiento de la población, la comunidad se unió y se organizó en pro de la construcción del liceo con el apoyo de la rectora de la época, Teresa Duque Higuita. Con aportes en dinero y trabajo de la gente del municipio y el departamento, avanzó la edificación hasta lograr lo que es hoy en día, contando con cancha, parque, zonas verdes y varias aulas para el aprendizaje de los estudiantes.